www.achiras.net.es, el portal de Girón. Hemos llegado al culmen ya de la preparación. Habíamos iniciado en el mes de enero los temas de formación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué implica ser prioste? Y después de haber caminado nueve meses de formación, creo que ha llegado la hora de poner en práctica lo que se ha venido preparando. Entonces, en ese sentido, el día de mañana, el lunes, empieza el prioste, la primera semana ya en Norambote, hacer la preparación ya de la fiesta, la primera semana. Con lo cual, tenemos todos los priostes, hemos llegado al consenso, al objetivo, que la festividad que se pase es porque se quiere que el ser humano de Girón o de cualquier parte del mundo que venga, se ponga en contacto con Dios, se encuentre con él. Ese es el objetivo principal y la razón por la cual se hace el sacrificio en honor a nuestro Señor de Girón. Y tomando en cuenta la realidad por qué Girón celebra, cuáles son los motivos, y sobre todo, revisando la historia y salvación del pueblo de Dios y la historia y salvación de la Iglesia, hemos llegado a descubrir que el nombre propio es Fiesta y Sacrificios al Señor de Girón. ¿Por qué? La fiesta nos lleva a la alegría, al encuentro de todos los actores humanos de aquí en la fiesta. Sacrificios, porque el primer sacrificado es el ser humano, el prioste, que tiene que organizar todo. Después de, en ese sacrificio, se involucran también desde las niñas aumeriantes, porque hacen el sacrificio de acompañar, el sacrificio de las platilleras, de todas las comisiones que acompañan a la celebración del prioste. Y luego también está entonces el sacrificio de los toros, de los cuyos, de los pollos, pero todo lo hacen por un amor entrañable al Señor de Girón. Entonces decíamos, la fiesta en su nombre propio y esencial es Fiesta y Sacrificios al Señor de Girón. Porque hemos invitado inclusive a las autoridades que nos acompañen para que se organice de mejor manera, se coordine. El Girón hay que considerar es un pueblo eminentemente religioso y toda la economía se mueve en torno a la fe. No es un cantón comercial como los demás de la SUAE, sino es un pueblo religioso y vive en torno a la fe. Y por eso los priostes, me parece, en su generosidad, quieren hacer participar y mueve la economía. La economía de Girón está en torno a la fe, girando. El día que se quitara la fe y las fiestas, Girón económicamente desaparecería. Por lo tanto, es un llamado a todos los actores sociales a colaborar, a unir fuerzas para que se mantenga la fiesta en su dimensión también económica, pero purificando de todos los elementos nocivos que de pronto empañan el verdadero sentido de la fiesta, de los turistas y de la gente de buena voluntad que viene a llevar un alimento de fe, de espíritu para su vida. ¡Gracias!